Mi nombre es Sandra Márquez, tengo 33 años, soy mexicana y vivo en los Estados Unidos. Soy casada y madre de dos hermosos hijos, a los cuales me he dedicado tiempo completo. Yo me sentía realizada como esposa y como madre, pero no me sentía realizada como mujer. Esos sueños de tener una carrera, de ser una mujer emprendedora, sentía como que estaban truncados. Y fue ahí donde me dije a mí misma, no, tienes que ir, buscar tus sueños. Una de mis pasiones era el maquillaje. Y comencé buscando escuelas de maquillaje en mi ciudad, las cuales eran muy caras y no estaban accesibles para nada en mis horarios. Antes de conocer a Andrea y su método, mis conocimientos de maquillaje eran básicos. Y solo me maquillaba a mí misma. Recuerdo que cuando se acercaban mis hermanas a decirme que si las maquillaba, yo no aceptaba. A mí me daba favor porque yo decía, no, yo, ¿cómo voy a hacer para maquillar a otras personas? Yo no tenía ni idea cómo aplicar el maquillaje en otras personas. Conocí a Andrea Curto por medio de una publicación de Facebook en la cual anunciaba la semana del maquillaje. Yo la verdad me entusiasmé muchísimo y dije, ok, vamos a ver. Me inscribí. En esa semana yo pude darme cuenta lo profesional y la gran persona que era Andrea. Inmediatamente le di un voto de confianza y no dudé en inscribirme a la Escuela Tunaica. Agarré todos mis sueños, los empaqué en una maleta y comencé un hermoso viaje. Cada clase que yo tomaba, cada clase que yo veía, me enriquecía con tanta sabiduría que Andrea Curto nos enseñaba. Y ahora, con gran orgullo, puedo decir que soy una maquilladora profesional. Después de aplicar lo aprendido con Andrea, ahora tengo mi propio salón en casa y me dedico a impartir clases de automaquillaje, en las cuales asisten más de 20 personas. En menos de cuatro meses, yo he ganado muchísimo más de lo poquito que yo pude haber pagado en la escuela. Estoy definitivamente agradecida con Andrea porque en la Escuela Tunaica no solamente te enseñan técnicas de maquillaje. Puedo decir con seguridad que es una escuela donde empoderan a la mujer, la sacan de su zona de confort y la llevan de la mano a realizar sus sueños. Yo recomiendo 100% la Escuela Tunaica. Esto que te acabo de contar son mis sueños hechos realidad. ¿Y tú, qué estás esperando para realizar el tuyo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!